El Gobierno tocará la ley del solo sí es sí, aunque no modificará la esencia del texto. Así al menos lo ha asegurado este lunes la portavoz del PSOE, quien ha asegurado que en breve presentarán una proposición de ley para corregir, ha dicho, los efectos indeseables que la norma ha tenido tras su aplicación. Pilar Alegría ha afirmado este lunes que el Partido Socialista presentará lo antes posible una propuesta de ley para reformar la ley del solo sí es sí y para la que esperan contar con el apoyo de sus socios de coalición de Unidas Podemos, dejando claro que en ningún caso se tocará el corazón de la ley el consentimiento de la mujer. El Partido Socialista va a presentar una proposición de ley con el objeto sobre todo de retocar y corregir los efectos indeseados que hemos comprobado. Asimismo, el ministro de la Presidencia ha apuntado que esta modificación tomará como base un borrador del Ministerio de Justicia. Queremos que en el conjunto del Gobierno seamos conscientes que queremos corregir la ley del sí es sí para paliar esos efectos indeseados que se han producido, que no queremos que se repitan a futuro y hacerlo con todo rigor de la mano de los expertos, de los catedráticos, de los magistrados que más conozcan esta parte de nuestro derecho penal. Por su parte, sus socios del Gobierno han rechazado cualquier cambio de la ley que suponga volver al modelo legislativo anterior, algo que aprecian en la propuesta de justicia. Insisto que no estamos hablando de nada más que una propuesta por parte del Ministerio de Justicia que creo que es el resultado de una presión por parte de sectores conservadores para volver al modelo anterior y que es una vuelta a un modelo anterior que no compartimos. Desde la oposición, el líder popular ha insistido en que tiene que haber una modificación inmediata de la ley garantizando su apoyo al Gobierno en este sentido. No caben más discusiones, ni caben negociaciones. Lo único que cabe es una modificación inmediata para reparar la dignidad de las víctimas modificando la ley del solo sí es sí. Y el señor Sánchez no encuentra para eso a su socio de Gobierno, encontrará a la alternativa que representamos. Por su parte, el portavoz de Vox ha calificado de insultante que el PSOE plantea ahora cambiar la ley y desde Ciudadanos han cuestionado que Irene Montero está habilitada para reformarla.